Ya si, vuelve nuevamente tu grupo amigo de Kibuichon Jani Desirno de Juancito Chávez Tú tienes toda la culpa que me embriague por tu amor Si tú nunca me has querido, entonces ¿por qué me mentiste? Llegaste a mi corazón, fuiste tú para mí Todo lo que quería, pero al final te molaste de ti ¿Por qué tú me haces esto, mujer mala? Mujer mala ¿Por qué tú me haces esto, mujer? Sabes que yo te quiero toda la vida Oye, grata ¿Qué dices de bajo, oye, Alfredo? Vamos, oye, güero Tú tienes toda la culpa que me embriague por tu amor Si tú nunca me has querido, entonces ¿por qué me mentiste? Llegaste a mi corazón, fuiste tú para mí Todo lo que quería, pero al final te burlaste de mí ¿Por qué tú me haces esto, mujer mala? Ahora sí, oye, mariano Ahora sí, oye, mariano Vamos a ver qué dice ¿Por qué tú me haces esto, mujer ingrata? Si sabes que yo te he querido toda la vida Nunca te abandonaré Vamos Un día tú encontrarás Un hombre que te adigua Y así tú suspirás Y llorarás, mujer mala Un día tú encontrarás Un hombre que te adigua Y así tú suspirás Y llorarás, mujer mala Un día tú encontrarás Ya no sufro Oye, manchú Un día tú encontrarás Un hombre que te adigua Y así tú suspirás Y llorarás, mujer mala Un día tú encontrarás Un hombre que te adigua Gracias por ver el video.